El Pueblo de Ojos Negros ¡Suscríbete! Gracias por venir, ¡Good luck! Remember, 20 miles, downtown Ojo, 20 miles, and the environment. Ok, ok, ok. That's 1 minute for each mile you pass. Ok, ok. Good luck. See you in the finish line. Thank you. Ok, ok, ok. 1 min 1 min 1 min 1 min ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Can I get the gun now? ¡Suscríbete! 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 ¡Puscríbete! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ ALEXACIÓN! Alright, vamos a ir. Vamos a ir. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Vamos a ir. Vamos a ir a la cor. Si, si. ¿Qué es lo que pasa? Ya. ¡Gadamit! No, 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 no. No, 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 no. Estás bien. Es ... Están bien. ¡Gracias! 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 ¡No bad days, Chase! ¿You guys got there? No bad days, Chase We had a little mishap We got to back We probably have 10-15 minutes back now 10-4 Dave, what was the problem? Carlos, you need, you want to stay in or get out? No, we're staying Yes or no? Yes, stay in No Get me out of this thing 10-4, we'll wait for you at the crossing We'll have another leg, buddy They're just getting back in the crossing They're about 15 minutes behind No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.